Así es la historia hasta ahora. Una gran arena alfombrada de sangre, un gigante muerto, un precio pagado y saldado. Más antes de que el rey ayude al jinete, deberá reunir a su corte de los muertos. A ver, hagamos memoria, pues seguimos en nuestra dificultad muerte initiva, ya lo sabéis. De hecho, estamos creo que en la sepultura de Gran Juez. Con lo cual habrá que ver. Vale, sí, estábamos volviendo, exacto. Tenemos ya la última alma, si no ocurre más. Ah, vale. Cuando se queda la partida, todo está siempre descolocado, pues siempre me quedo en plan... Pensando, ¿dónde hemos tenido que ir, exacto? Así que... Ahora sí que sí. Invocamos esto. Tenemos el 1 y el 2. Todo robo el 2 mismo. Vale, eso está un poco bloqueado. Vale, pues vamos a ver qué hay. No lo sé, tiene que invocarlos. Esta es la de arriba. Vale, pues a ver. Vamos a ver con el puzzle si nos salimos. Y que obviamente no. Está todo bloqueado. Y la 1 es la otra planta y ya está, ¿no? A ver... A ver... Tú, vente conmigo. Ahora sí. Vale, muy bien. ¿Dónde te marca esto? Esto es para bajar. Esto es para bajar. Pues bueno, vamos con los puzzles. No estamos tampoco muy complicados con lo que sabemos. Así que... Venga. 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 Muy bien. No veas qué carreras nos metemos, ¿eh? Madre mía. Ah, vale. Entonces a lo mejor... En medio de camino tendremos que coger y darle al otro, ¿no? Así me desbloqueará la trampa y podré ya activarla sin problemas. Vale. Venga. Venga. Eso quería yo. ¡Bomba, va! Vale. Vale, de agua aquí estemos porque por aquí no nos va a caber. Así que... Venga. Vamos a emitir más agua. Casi todas las monedas están ahí en agua. No sé cómo lo vemos, pero... Ahora sí. No tenemos... Dentro que cae tanto... Quiere decir que no tenemos tantas curaciones, ¿eh? ¿Qué es lo que quiero decir? Otra página de irnos o dos. Vamos a guardar. A las malas vuelvo, compro una poción y ya está. No hay pelea. ¿Qué hacía yo? Y a ver, por favor. Un esqueleto... Todo guapo, todo sexy. Guardián de huesos. Guardián de huesos. Guardián de huesos. Este es un ¡huesos! No hay pelea. ¡Vamos a la esqueleto... ¡Vamos a pe Charly! ¡Vamos! Tengo de huesos. ¡Papá, ch Charly! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! vale, hemos estafado contra el suelo pero, hola, gigante de gozo vale, esto es favorito ya está no ha de ser ninguna fina félix hacha de Rusanov un gran jefe de demonio la osonkin con todas las batallas la cabeza del hacha muestra el momento de aquellos a los que ha matado dice que consume nada más sus víctimas y las retorce en una agonía eterna vale tú desapareces o te quedas ahí se queda ahí durmiendo bueno, pues guardamos guardamos, pues a decir, ahora por desgracia tenemos un hacha que es más fuerte ojo, es más fuerte no lo único que nos da es en cuanto a daño físico ya está pero no no, veas el aspecto pero es solo daño, con lo cual realmente es una vierrea vale, pues volvamos esto ya está así que vamos a la planta 1 y pues nada puedes hacer el backtrack del guapo venga tú arriba yo te invoco no, te invoco para nada supongo que hay que volver aquí pues como triste no es que sea más la más fácil quizá me espera algo más pero bueno ya sabéis cómo va esto esto va también hola te traigo tu última alma ya la pegaré contra ti imagino, ¿no? se acabó tu señor te invoca soy su fiel seguidor ¿lol? o sea, este no pelea este le ha sido siempre fiel solo que quería juzgar las almas porque si no nadie las juzga ¿qué coño? el tercero y tu rey exige una audiencia este reino pertenece ahora a la corrupción ningún ser vivo puede oponerse tú me juzgas mal avalgas sin el respaldo del poder de los sellos no sobrevivirías ni al reto más sencillo del reino he derribado al campeón de la arena eso solo era un juego, jinete pálido hay otras pruebas destinadas al castigo pues vale habla con la voz de la arena dorada pregunta por el sicamerón si vives hablaremos de nuevo hay con la alergia a gusto yo sicamerón vale pero aquí ya no tengo coña ya no tengo nada sí, que tal que hay cofres que decir pero no por lo demás por lo demás no tenemos nada esto es sicamerón vale como me huelo mala zona voy a ir a comprar cosas y ahora hacemos un viaje rápido no tratamos nada si no lo grabaría haría un corte pero es en plan bueno o sea, cada vez que es una subultura como va a ser una tocada de narices pues lo suyo es ir y volver por cierto no acordaba que ahora tenemos los enemigos invisibles si vemos alguno más por aquí cuando jugamos backcracks y lo hacemos ya podemos matarlos no lo sé, tenemos aquí el amuleto que nos dio que nos dio que nos dio de raiden con el que podemos verlos ¿tengo alguna runa para ti? no no tengo nada para ti ya está cuatro mociones dos de maná no está mal guardaremos y ahora sí tenemos que ir al sicamerón pero estará en quinto coño esto es arena dorada han dicho que veíamos arena dorada así que vamos a ir arena dorada porque el sicamerón está como un teleport ahí en quinto coño ni idea con más nivel a lo mejor depende de cómo vaya la serie hay cosas que me gustaría grabar y también sé que esta serie la hago por mí supongo pero no tiene del todo o sea no tiene no es de las series que más ha podido han tenido así que entonces los más opuestos nos da igual así que probablemente hagamos un rush de la historia y nos dejamos lo secundario que es normal hay series que son diferentes esta es una serie precisamente de las más modernas pero bueno me hizo receta el remaster anterior y ya está seguramente traemos una serie nueva pero antes de ser nueva o sea traemos dos series nuevas porque como no sé cuánto me queda de Bioshock no me queda mucho pero no sé cuánto rato aquí no me queda mucho a lo mejor realmente es poco ratito que hay aquí pero aquí nada es que era un burro es que era la arena tenemos que ir entonces no sé si era la joven todo como esto no es nada sabes andando y andando si no tengo ni idea para mejor bueno una poción más bueno una poción más me parece bueno pues nada resubamos de nuevo me encantan las escaleras en los juegos es como en plan solo comparable a las no tengo ni idea pero no tenía que ir a ver ¿dónde estoy? ¿la reina ahora? sí vale vale es que por un momento he pensado me coño estoy yendo venga se giro ahora sí que me encanta haces un retroceso y estás de un lado a otro y te vuelves tu loco y ya está hep estera están hasta los cojones de nosotros vengo por el sicamerón aunque eso sea posible le consumirás tan claro tu miserísima alma tengo almas de sobra me pregunto si no son demasiado viejas para arder después de tantos eones quebró ¿no? vale otro mini infierno entonces ¿no? sobrevivió al sicamerón prueba de basileo coño venga hombre me cago en vuestra calavera nunca mejor dicho son tíos no muertos joder ¿qué hija me habrá aprendido? viva la dificultad no os importa nos importa nos importa no dejan pasarlo genial no 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 vale y me matan pero que coño como me han matado dios en el momento no me arrepiento de la dificultad y si que es un jefe ¿sabes? venga otra vez la siguiente hago un corte a ver si está vilo me encantan los cortes en los cortes me encantan me encantan me encantan me encantan ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Os podéis venir, por favor, Panda de Vagos! ¡El renacido del polvo! ¡Vale! ¡Uno aquí, por favor! No es posible... Sí O sea, mucho fantasma y no pueden pasar un vacío, ¿sabes? Bien, siempre A ver, tú ven aquí solo por chagaso No sé a qué No puedo Vale, vale, ya está, ya está No, era por dudarlo No lo tenía claro Venga Mira, atascado No lo tenía claro 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 Esto es para volver por ahí Bueno, tú me sirves Vale Vale Ahí sí ¿Y qué haces? ¿Te lo direces abajo o vas? Ah, por el rincón Vale 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 Me sigue faltando la llave Vale 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 No tengo ni idea de por dónde me estoy yendo Vale Vale Eso es lo que ojo ahí Lo que ojo Ah, aquí no puede porque están dos, tres bajados, ¿no? Claro Ah, vale, funciona Vale, vale, pensaba que no, pero sí Ya funciona ya Aquí está la llave, me imagino, luego va a ser algo secreto, ¿no? Sí Muy bien Llave de monía acá para nosotros, a esqueleto Yo que ya me moliné, me moliné acá en una primer juego Los cofres son por cogeros porque tienen que ir con lo de más adelante, seguro Venga Trrr, trrr, trrr Se ha hecho creo que el sitio muy allá Podría, vale, Dios ¿Qué estoy haciendo? ¡Me he olvidado del camino! Ya está, perdón Venga, abrimos esto Y seguimos Para bingo Hostia, no Otra araña, no Que ya tengo bastante consilieza, tío Que ascazo Uno aquí Tú ahí Que son más lógicos, ¿sabes? Uno a un lado, otro a otro Vale Vale Escuché ruido, Dios Claro, no llegaré, ¿no? Y aquí llega no sé dónde mueve Vale Pues A ver Entonces Tú eres un fantasma, tú puedes llegar Hola Hola ¿Os importa venir? Se me han dado por algo, ¿sabes? Tío Deja de pegar Deja de pegar Ah, que está dando la vuelta por ahí Vale Vale Bueno, eso ha sido un poco fallo Pero Haremos que no hemos visto nada, ¿vale? Cuando erro en falla ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Lo ves? Coño, ahora Joder Es plan Qué complicado Los buggees Saltaremos a lo hace Yo, claro Venga Abrimos esto Ya abrimos esto Va Porzaena Un montón de drop Un montón de drop Inútil Tú, vente O sea, ¿puedo dar la vuelta y ahorrarme esto? ¿Esto es problema? Sí Venga, tú vete para allá Si me hace falta ya os llamo, no os preocupéis Pensaba se derrumbaba Venga, uno menos Castigado Castigado Tenga ¿Puedo dar la vuelta? No me voy a hacer como actear con más gente Hostia, ahora un gigante otra vez No, no, se va a venir conmigo, ¿sabes? Yo no voy a ir ejecutando y no le he dado No, 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 no No, 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 no ¿O es por el nivel? ¡La muerte es inevitable! Un hecho patente por su formidable forma de llegador ¡Muerte es capaz de mantener esta forma más poderosa Durante más tiempo y salir de ella Al salir de ella, desalta la última résaga de fuerza mágica Para quedar con el que nadie haya podido subir a sotar ¿Vale? Así se ha sido level up, level up Es que me quedo flipando, Dio Me anillocias a pasados Sí, o sea, no gasto la poción, hostia, que rabia O antes de escache castigadores Cuesta encontrar algo de drop mejor Vale Hemos todo desbloqueado, ¿no? Vale, ya me vieron Muy bien Para saber dónde hay que ir Todo esto, esto, fijo A ver, polvo, desgraciado Podrías guiar, ¿sabes? Tío, oye, o sea, me ha complicado El villar de aquí Polvo, ¿qué ves? El renacido del polvo Polvo, se ha tocado por culo Vale Entonces, por aquí Estoy dando vueltas Y me he carecido dando vueltas Con el puce de las narizas Porque esto es un lío, tío Y las ubicaciones No nos llevamos muy bien, ¿sabes? Lo que ordenes Vale Espera, coño Podría dar la vuelta y ya está Espera No huyas Sirudo, soy casi más rápido que tú Ah, te estoy ganando, chaval Joder, vaya vueltas esta mazmorra, hostia Vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿para qué he hecho eso? Esto es lo de antes A ver, muerte Hostia, todo el rato igual Esto hemos hecho antes ya Me imagino que sería para algo Voy a dejarlo por aquí Porque me veo que esto A ver cuando el tío este cambie Venga, hombre Pero que casi injusticia es esta Que no se engancha Es que lo veis No se engancha No se engancha Coño, ahora Bueno, en vista que me estoy perdiendo Iba a ser mejor Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este mareo Para el siguiente vídeo Que su mantilla lo tenga ya solucionado Y si me da donde quiera ir al menos Porque aquí no voy a llegar Ni de coña Y bueno Un poco más Ya sabéis No hace falta que vayáis Hasta el velo Si queréis dar un poquitín de apoyo A la serie y al canal Y recordad Tened siempre vuestras ladañas Bien cargadas Y nos vemos En cinco minutos ¡Adiós! 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 Gracias.